¡Gracias! 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 Ay, el vaso con fuente de tus ojos Que tu ánimo, que tu ánimo, que tu ánimo No me hiciste el corazón a tu amor Me daba un punto paso a tu eres mi amor Por no haber puesto ser rojo Y a tu corazón Ay, el vaso con fuente de tus ojos Que tu ánimo, que tu ánimo, que tu ánimo Marujá, el vaso con fuente de tus ojos Marujá, el vaso con fuente de tus ojos Marujá, el vaso con fuente de tus ojos